Hola mi raza, que tal, como están todos ustedes, feliz viernes para todos Permítanme compartirles una bonita canción, más de mis composiciones, a ver que tal les parece Ahí si un grupo me dieron la oportunidad de grabarla, ya está registradita Me pueden mandar un mensaje o llamarme al 540-560-9213 La pueden compartir con sus amigos Lleva por título, soy de rancho, y esto dice así No me avergüenzo decir que soy de rancho Traigo en mi mente mi pueblo donde nací Aunque yo sé que el mundo es grande y ancho Mi lindo rancho nunca me olvido de ti Ay, cuánto extraño tus calles empedradas Tú eres la cuna donde recuerdo dejé Y esa casita con sus tejas quebradas Mi padre y madre siempre lo recordaré También las tierras que mi padre sembraba En mi ranchito con larado barbechet Ya que el arroyo donde yo me bañaba Fue con su brisa la que yo me acobijé No me avergüenzo decir que soy de rancho Traigo en mi mente mi pueblo donde nací Aunque yo sé que el mundo es grande y ancho Mi lindo rancho nunca me olvido de ti Mi lindo rancho nunca me olvido de ti Nada más de que me olvido de ti Me olvido de ti No me olvido de ti No me olvido de ti